La justicia ha tumbado el sistema por el que si los agentes no ponían una media de 40 sanciones al mes, perdían un complemento salarial de 142 euros mensuales. Ellos se sentían presionados y lo denunciaron. Lo que temen ahora es que el gobierno sustituya esta norma por otra, que les obligue de nuevo a sancionar a los conductores. No muestra su identidad por miedo a represalias, pero este Guardia Civil no quiere dejar pasar la oportunidad de explicar lo que sucede en el seno de la agrupación de tráfico. Los agentes necesitan multar, hacer 40 o 50 multas como mínimo, como suelo, para no sentir el peligro de que se les pueda retirar ese complemento salarial. 142 euros mensuales menos si no llegan a este mínimo de multas. Hay un sistema, el llamado RAI, que valora la actuación de cada agente según el número de sanciones que imponen a los conductores. Pero ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo ha declarado nulo. Va a la palo para el gobierno porque aprobó esta norma por la puerta de atrás, con alegría y nocturnidad, porque hay un órgano que es el Consejo de la Guardia Civil y esta norma tenía que haber pasado por ese consejo. José Antonio estuvo 25 años como Guardia Civil de Tráfico. El Guardia Civil sale hoy en día con una especie de multómetro en la cabeza. Con el sistema RAI han pasado de la amonestación, en el caso de las infracciones muy leves, a la multa segura. Por desgracia, lo que va a predominar en su vida laboral, lo que más se le va a valorar es el número de multas que pone. Eso sí de claro. Denuncian que se ha desvirtuado su labor en la carretera por un afán recaudatorio sin límites y temen que el gobierno vuelva a imponerles otra norma que les ponga entre la espada y la pared.